chicos bienvenidas nuevamente a mi canal el día de hoy como pueden ver estoy en mi carro y es porque les traigo un vídeo un poco diferente normalmente yo siempre hago vídeos de la tienda del dólar y les muestro las cosas que estuve comprando pero el día de hoy decidí traerlos aquí conmigo porque a lo mejor muchas personas no saben cómo se ve una tienda del dólar y yo dije saben qué porque no los traigo conmigo para que ustedes puedan ver cómo es una tienda del dólar y toda la cantidad de cosas que tiene esta tienda por tan sólo un dólar obviamente es un poco diferente a veces cuando compro cosas y les muestro a traerlos acá porque tampoco es que puedo comprarme toda la tienda y mostrarles la cantidad de cosas que tienen porque tienen cosas súper chéveres increíbles que la verdad están buenísimo por el precio sea un dólar wow o sea es increíble así que el día de hoy los traigo aquí conmigo espero les guste y si les gustaría ver otras tiendas como si jamax marshall's home goods déjenmelo saber allá abajo o five below también déjenmelo saber allá abajo y por supuesto yo los puedo traer también conmigo así que el día de hoy ya estoy aquí parada voy a ir a la tienda del dólar y usted me va a acompañar y les va a mostrar todas las cosas que venden aquí en la tienda y por supuesto si me hace falta comprarme algo pues obviamente lo voy a estar comprando ustedes saben esto es algo que siempre les digo las cosas que yo compro de la tienda el dólar es porque lo necesito no es por comprar nada más así que si me hace falta algo les lo compro y si no pues les voy mostrando las cosas que tienen y todo eso y me viene específicamente a uno que tiene muchas más cosas para que ustedes puedan ver mejor como siempre antes de comenzar les recuerdo que se puede suscribir al canal botoncito que está allá abajito que dice suscribir a prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver vídeos y les recuerdo que subimos vídeos los martes los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí sin mezclar vamos a comenzar por acá venden marcas de el maquillaje y venden la marca de el también venden el colors también tienen por acá wet and wild donde lo vi bueno ahí veo las brochitas de wet and wild pero me imagino que por acá deben tener a ver no veo pero solamente están estas que venden brochitas de wet and wild la color miren aquí está wet and wild venden miren la esponjita esta que estuvo muy de moda un tiempo espejitos corrector más brochita de wet and wild l color bronceador paletas de sombra desmaquillantes en esta parte cita abajo esto es para el baño para ponerse la latina por acá tienen estos a este tema se oculta venden mire pinturas de uña tienen por acá cosas trabos size viajeros miren qué bonito el champú miren hasta un bb crema miren la crema dental mi favorito la crez me encanta bolsitas para limpiarte la mano protector solar miren qué chévere aquí miren esto crez miren estas arcillas por un dólar están súper lindo por acá abajo tienen más oh my god esto están lindos todo esto es por un dólar por acá también venden lentes pero esto es para poner los cables para que no se te enrede por acá hay cosas para las manos las uñas para el manicure lima miren este oh my god estos dos taquitos y esta lima por un dólar esto está demasiado buen precio uñas postizas por acá para pegártelas miren wow miren qué bonito está este está chévere ahí tienen de colores miren para hacerse masaje en el rostro para quitarse los pelitos del rostro por acá están más pinturas de uñas tienen unas que otras sombras tienen pestañas miren pestañas individuales por acá tienen aquí estas pestañas que están omegar este está divino es de la color tienen por acá pestañas individuales están súper lindos miren por acá además por acá están las pinturas de uñas de wet de nuevo y por acá están las sombras está demasiado chévere oh my god por un dólar para limpiar la brocha wow esto está chévere o miren esto para cuando uno viaja para taparse los ojos y las orejas está chévere este está lindo para hacerte el cabello también hay un montón de cosas también venden perfumes colonias por acá oh my god wow yo nunca había visto este en en mi otra tienda el dólar como que no hay porque como les dije les los traje al más grande tienen también vitaminas miren vitaminas b12 glucosamina vitamina d tienen tumeric fish oil ginseng vitamin y tienen también un montón de vitaminas por acá obviamente estas son más como chiquitita y casi no traen mucho pero por un dólar y sacarte de apuros está chévere por acá hay cosas para el cabello para cortarte el cabello peines miren yo tengo este me encanta para hacerte masaje estas son creo que mallas para el cabello por acá tienen más peines tijeras para cortarte el cabello más peines por acá tienen las capas para el cabello miren qué chévere oh my god esto tiene es como un diseño ahí tienen mascarillas por acá gelatinas para el cabello más cositas para el cabello por acá tienen y que para que te crezca el cabello dice por acá tintes para el cabello por un dólar wow oh my god yo debería comprarme uno de estos para probar en mi cabello se acuerdan que me lo pinté de rosa por un dólar este está chévere oh my god mira la marca l'oreal pero este qué color será no sé mi mamá me va a ayudar a revisar ahorita pero estaría chévere si tuviesen el rosado por acá tienen más shampoos acondicionador esto se parece mucho a la marca esta suave a miren ven la suave y esta es otra marca acá abajo hay más shampoos y acondicionador y de este otro lado tenemos las cosas femeninas toallitas always wow por acá está la marca carefree por acá está esto para ver si estás ovulando oh my god y por acá está para que te hagas la prueba de el embarazo por acá tenemos talcos miren esta marca es bien bien buena desodorante miren lady speed tick wow aquí está este otro para hombres por acá está esta otra que también es una marca buena un paquete por un dólar claro que estos son desechables es para votar pero por un dólar y vienen cinco está buenísimo y por acá está este que se ve que es como más duradero también por un dólar por acá está este oh my god antibiótico para una cortadita y eso está chévere por supuesto chicos no lo voy a estar mostrando cada pasillo pero lo más importante si pues les quiero mostrar por lo menos aquí están esto es para cocina miren para hacer pie tienen para hacer aquí torta que pizzas también va a ser pizza está buenísimo tiene por acá todos los utensilios que necesitas para cocinar está chévere por un dólar la verdad miren un montón de utensilios ya tienen los de plásticos y también tienen estos que son así como de metal y por acá tienen estos que oh my god estos son mis favoritos estos son los minis que por cierto me voy a llevar otro de este que me hace falta y creo que me lo voy a llevar de este color rojo tienen esto para poner sal y pimienta abredor de latas wow abredor de latas también también tienen de madera oh my god esto está súper cool miren esto para las sopitas ahí dice y vienen dos por un dólar y por acá están estos para decorar las tortas y miren pinzitas para cuando quieres guardar cosas tres por un dólar miren un montón de contenedores por acá y lo mejor de todo es que por menos esta está dos por un dólar vamos a ganar la otra experiencia de estos no 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 era de este hay otro que ellos tienen que tienen compartimentos para la comida o este tiene uno por uno viene uno por un dólar y este viene dos por un dólar pero hay uno que tiene compartimentos a este tiene compartimento pero también viene uno solo pero creo que creo que el precio está bien sí creo que el precio estaba también bien y aquí vienen estos vienen chiquitos tres por un dólar esto vale mucho la pena o margar estos son de vidrio o no estos no son de vidrios ya iba a decir yo me iba a comprar unos cuantos pero también tienen estos que son así como de plástico y vienen estos así súper chévere cuatro por un dólar contenedores para guardar torta miren está la base abajo por un dólar este que es o miren esto es para guardar para huevos ya y por acá está este otro tienen el montón de contenedores que está aquí por un dólar buenísimo y miren este como pueden ver tiene como un huequito para que se pueda enfriar miren qué cool está esto para ponerle cereal a los niños y tiene de una vez el popote pitillo como lo llaman en sus países como al cojar este está demasiado ingenioso y miren las cucharitas de estos está bien chévere y miren esto como una loncherita para su sándwiches para los bebés esto yo creo que es mi parte favorita de todo el tiempo porque miren venden tazas yo amo las tazas pero acá tienen estas tazas por acá está esto para cuando tienes un vaso que haga frío está chévere oh my god miren para las personas que son amantes de frozen miren esta taza qué bonito y esto tiene una forma de corazón está espectacular tiene por acá estos que vienen dos por un dólar para tu cafecito caliente por la mañana está chévere los de starbucks son caros chicos aquí valen dos por un dólar imagínense miren qué bonita las tazas para la sopa muy linda miren este no a veces están súper lindas miren aquí abajo hay más bien bien lindas más tacitas para café por acá más tazas para sopa hay negro blanco platitos transparentes estos estos yo los tengo en casa me encantan para los te están buenísimos miren tienen platos naranja tienen platitos de todos los colores y figuras que ustedes quieran buscar bueno no de todas las figuras pero si tienen de muchas figuras por acá también tienen estos que son solamente blancos y ya está chévere y de este lado pues están los vasos de vidrio miren este para un helado oh my god para poner helado este está bellísimo oeste o esta copa para el vino está espectacular y es de buena calidad oiga miren esto esto es para estos tipos de vasitos saben que hay personas que les gusta hacer decoraciones con estos vasos y como pueden ver lo pueden hacer así para que se sostengan las flores y eso tiene las rejitas así o está este otro también para que se mantenga para las flores miren esto está súper lindo el salero o para la pimienta está bello y por acá tienen para el azúcar también por acá tiene esto para el aceite para los shots miren aquí este bowl que bonito que bonito y que elegante miren los paquetes de ramen 5 por un dólar oh my god y este 3 por un dólar de la marca marucha miren este ramen de tapa tío oh my god yo tengo en mi casa lo que pasa no lo he probado a ver qué tal pero debería probarlo un día de estos y bueno aquí en las tiendas del dólar también pueden hacer mercaditos tienen muchas cosas que puedes comprar aceite azúcar sal para hacer tortas tiene un montón de cosas frutas enlatadas gelatina pero no les voy a mostrar uno por uno de todo esto porque si no va a tardar mucho tienen cosas congeladas miren ven frutas congeladas vegetales congelados desayunos congelados por acá tienen más cositas para comer para la casa tienen por acá condimentos pasta un montón de cosas chicos sobre todo este que vine es grandísimo y tiene muchas cosas y también tiene para lavar ropa detergente jabón de lavar platos de todo también tienen servilleta papel absorbente papel toalé de todo tienen platos también plásticos vasitos plásticos para fiestas chucherías por acá chips caramelos chetos doritos de todo miren estas alfombras son chiquiticas pero miren son alfombras y están súper lindas también por un dólar tienen cestas aquí para poder organizar cosas miren qué chévere súper lindas están y tienen de estas transparentes también pincitas por acá colitas miren todo este paquete por un dólar creo que esto se los he mostrado en vídeos anteriores y miren se va a mostrar mi mamá que justamente me dijo que se le parte una pinza este solamente ella lo va a necesitar pero miren colitas así súper lindas que están de moda ahorita pinzas muchas muchas cosas de verdad chicos de verdad que uno puede comprarse un montón de cosas y ahorrarse bastante dinero miren esta cola que bonita está súper linda también tiene cositas acá para los animales miren esto es para los gatitos que aquí miren todo para gatitos y también tiene cositas para perritos por acá un montón miren juguetitos por un dólar si usted va para pet smart y esos lugares te clavan eso o sea son súper costosos y aquí miren por un dólar un montón de cosas el favorito de 8 no lo tienen ahorita pero yo se lo compro aquí y es rojo si me siguen en mi canal de blogs ustedes sabrán cuál es pero miren venden un montón de jueguitos tienen también pecheras para los perros por un dólar tienen por acá un montón de snack para ellos huesitos para que muerdan muchas muchas cosas tienen perrarina miren perrarina la marca purina por un dólar wow oh my god miren estos huesitos para que lo muerdan esto para los dientes para que lo muerdan también por un dólar oh my god esto por un dólar a ochito le gusta creo que le voy a llevar uno de esto esto vale un dólar por 20 piezas incluso en walmart un paquete esto vale como 6 dólares algo así revisen para que ustedes vean y bueno también venden por acá bombillos miren esto chicos este interruptor para que puedas conectar más cositas wow bombillos oh my god linternas un montón de cosas cables también para los teléfonos también venden audífonos miren este está súper lindo como un pop socket cables cargadores de carro miren estos que chévere estos pop socket wow también tienen forritos para teléfonos vienen cosas para el carro también tienen por acá para limpiar los carros para tapar las ventanas para que no entre tanto sol un montón de cosas y vienen este que es súper conocido también esta marca también tiene por acá súper blue lo que necesites toda la pega que necesites también lo tienen por acá oh my god google on para quitar cualquier cosa que esté así como bien pegajoso y eso está para eso es el google recuerdan los adhesivos que les dije que quería pegar así en la cocina miren ahora ellos también los tienen wow miren este es como el que yo quiero pero yo siento que estos son más como como económicos creo que los que pejen en los home depots son como de mejor calidad estos son más como de plástico saben pero tienen un montón miren este está súper bonito también bien bonito wow y este vale un dólar y solamente viene uno así que para que tomen eso en cuenta aquí también lo venden esta es mi parte favorita porque miren tienen de todos los colores cosas para hacer fiestas servilletas miren que si quiere hacer una fiesta amarilla miren servilletas platitos grandes chiquitos para que fueres la mesa tenedores y cubiertos amarillos de todos los colores que tú quieras aquí ellos lo tienen fucsia oh my god esto es mi favorito yo siento que cuando yo tenga hijos por acá voy a estar comprando muchas cosas para decorar miren ven para las fiestas para decorar para las fiestas miren hasta para cuando alguien se case tienen imagínense ustedes un montón de cosas también cuando hagan baby shower miren para niños que belleza una monería miren estos zapatos demasiado cute ven para cuando hagas un baby shower puede uno comprar las cosas aquí y hacer el baby shower y todo por un dólar estoy en el área donde están todas las cosas para hacer fiestas ven para las fiestas papelillo miren no sé para qué es esto pero es como una cintita globitos aquí tienen bolsas de globo oh my god un dólar por 15 de esto esto está súper regalado más platitos por acá para hacer fiestas miren para una niña esto está espectacular de sirena para un niño miren de carritos oh my god estos patitos de dinosaurio están espectaculares tienen estas sombreritas que dice happy birthday miren esto qué belleza súper lindo pompones para las fiestas también tienen por acá velas velas por un dólar y un montón de bolsitas de regalos por cual elegir tienen demasiado también tienen por acá las cartas para regalar dos por un dólar esto está demasiado barato normalmente en un cbs o un walmart son un poquito más costosos por acá estoy en la área de cosas escolares lápices colores portaminas borradores miren qué bonito está esto y esto miren por un dólar con el lapicero está espectacular miren los portaminas qué bonito me acuerdo cuando chiquita utilizaba estos portaminas y por acá vienen estos que para que se lo pongan los portaminas por si lo quieres un poquito más grueso oh my god estos borradores me acuerdan a mi infancia que se usaba muchísimo pero por acá podemos encontrar miren lápices de colores 12 por un dólar imagínense ustedes y están súper lindos miren estos qué lindo qué belleza está espectacular wow miren 10 lapiceros por un dólar también de ese lado están como calcomanías y cositas así bien bien lindos ven para uno pegarle a sus cuadernos y eso este lado tienen los juguetes para los niños miren los rompecabezas están súper bonito este lado tienen para las niñas este está demasiado lindo estos peluchitos miren qué lindo por un dólar están súper lindos un montón miren las coronas qué bonito están oh my god ven juguetes para los niños las niñas oh my god ropa para las barbies por un dólar wow cosas de jardinería estas están demasiado lindos para colgar afuera está espectacular miren esto fresh flower market está súper lindo esto y de este lado tienen las cosas para manualidades miren esta miren esta bolsita de perlas de 250 piezas por un dólar miren esto miren esto miren este miren este la maquillaje les muestre esto está demasiado cute para dar fotos son esos miren no pero luego de en prendas este es para hacer pulseritas mira todo para hacer pulseritas ajá están súper lindos miren oh my god este es para la ropa mira tres de estos por un dólar pompones pompones esto para tejer oh my god mira de todos los colores por un dólar hilo tienen portarretratos para fotos pero estos no son muy buenos porque yo me he llevado y se dañan rápido pero acabo de ver estos que son como que de mejor calidad es de vidrio y aparte y atrás no es de cartón o sea no es si no es de papel está muy muy bueno voy a llevar estos dos y ya por esta área ponen las cosas así como del momento como ya se viene verano pues ponen cosas así como para el verano ven para uno decorar su casa oh my god miren esto que grande está miren qué bonito ven para decorar esto está espectacular miren esta piña y es como un platito miren esto miren esto que bonito el color miren los fosforescentes wow aquí tienen más pero si esta área es como la área que ellos cambian cada vez que se acerca una temporada y como se acerca el verano pues pusieron esto así todo así como playero y bueno chicos eso es todo lo que hay en esta tienda del dólar como les dije pues vine al más grande para traerlos y bueno les mostré una que otras cosas porque si no este vídeo se iba a hacer kilométrico si quieren que lo siga trayendo pues díganme porque ellos siempre están cambiando dependiendo de la temporada así que coméntenme allá abajito y yo ya me despido de ustedes gracias por estar aquí gracias por el cariño como siempre no olviden comentar no olviden darle like y suscribirse a este canal para que sigamos creciendo juntos y les recuerdo que subimos vídeos los martes los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y por supuesto no se les olvide seguirme a mí en mi canal de vlogs en mi canal de cocina en mi página de facebook y en mis otras redes sociales como instagram y tiktok y nos van a estar viendo en el próximo vídeo bye